Warner Bros. Está disponible a través del canal de YouTube WB Games Latino, donde los protagonistas Emmett, Lucy y el resto de sus amigos se embarcan en aventuras a través de mundos sin explorar y se encuentran con un despliegue de criaturas misteriosas. Desarrollado por Tech Fusion, este título estará disponible para Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a partir del 26 de febrero. ¡Suscríbete al canal!